Desde luego que se esté premiando aquí a nuestra querida amiga Arrocio Orozco por su infatigable combate a la trata de personas. No nos hemos dado cuenta de lo grave que es este tema en México, de lo habituados que estamos a tenerlo como parte de nuestras vidas, a ver como normal el funcionamiento de muchos centros de mala muerte donde casi invariablemente se explota a personas, se abusa de mujeres, muchas de ellas desde que son menores de edad, por parte de mafias que apuestan precisamente a eso, a ser invisibles ante nosotros, a que las veamos con normalidad. Un problema viejo, cada vez más lacerante y del que afortunadamente Arrocio Orozco ha estado sembrando una conciencia, despertando una conciencia, una semilla que México necesitaba hace tiempo.